Y también qué regreso para Memo, cómo lo aplaudieron cuando calentaba a Pablo, o sea, todavía no estaba yendo al estadio, pero en cuanto se pronuncia su nombre en los hartoparlantes, o sea, qué forma, cuidado. Allá va México, sí, un gol. Javier Hernández, ¿qué digo? Sí, 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 Chícharo. Todo tuyo, Jesús Bracamontes. Fíjate, hay una pelota filtrada, hay una confusión de la línea defensiva de España porque cree que está adelantado, no lo van a seguir, y el que parece de atrás por sorpresa y a máxima velocidad es Javier, que llega en cara al arquero y se la toca suave, a la derecha no alcanza. A desviarla ahí el arquero Casillas con la pierna, pero qué forma de aprovechar una jugada que deja dudas a los marcadores porque creen que está fuera de juego y era cierto, pero que está habilitado.